Hola amigos de youtube, les vengo con un nuevo video para el canal, hoy les traigo una información increíble, bueno no se si es verdad o falso o real o no se que, pero me pareció bastante interesante para hablar, como vimos la nueva saga comenzó con un nuevo opening de puta madre y yo creo que va a estar buenísima la saga, va a haber peleadores muy fuertes, lo que se estuvo diciendo por internet, en el opening vemos que Goku en Super Saiyajin Blue esta peleando contra el gajero del universo 9 o yo que se o no se yo creo que, bueno lo que vemos en el opening es que Goku expulsa el Kaioken pero cuando sale a golpear a su contrincante que es el gajero este misterioso detras del dios payaso, como que no esta en Super Saiyajin Blue Kaioken, sino que sale en estado base y es capaz de hacerle frente, osea como que aumenta su poder, pero que es, muchos dicen que, bueno encontré una imagen bastante buena que se la estaré poniendo en pantalla seguramente, donde vemos a Goku atacandolo con una especie de bueno el Kaioken detras ahí rojo, pero vemos que el ojo esta remarcado, como remarcado, yo pensé que era yo que se, la animación y remarcan el ojo, pero no, estuve viendo bastantes escenas del opening y es la unica donde Goku tiene remarcado el ojo, es bastante curioso porque despues de hacerse esta transformación, no se si no, tecnicamente no muestra una transformación, yo que se, sale el Kaioken y sale golpear en estado base, es como un estado definitivo, un místico, como un Gohan definitivo, es bastante curioso, yo creo que va a ser un poder increíble, es uno de los secretos que están dando el opening hasta ahora, como sabemos Akira Toriyama da bastantes misterios en cualquier lado, y estos son los pequeños easter eggs que da Akira en los openings, yo creo que no está, está remarcado el ojo por, tiene que estar por algo, no creo que lo haya hecho porque se le dio la gana, así yo creo que Goku habrá, como decirlo, entrenado, hizo un entrenamiento parecido al de Gohan al hacerse Gohan místico, pero en vez del supremo Kaiosama, anciano, lo consiguió con un entrenamiento con Whis, yo supongo que es eso, no creo que sea otra cosa, para mí va a estar bastante interesante, seguramente lo dirán en algún capitulo cuando muestre este poder tan poderoso, así que bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, nada curioso, bastante interesante y curioso, y bueno yo creo que, tal vez lo muestran así para no mostrar una transformación, o sea le ponen, nada no sé qué decir, la verdad que yo creo que es un Goku místico, un Goku definitivo o algo así, es como Gohan, es lo mismo, yo creo que es lo mismo, es como que viste en los capítulos anteriores donde Goku se hace fase 3 pero vuelve a su estado base y controla a Suki, puede vencer a los villanos del pasado, yo creo que es eso, como que controla a Suki al máximo, al igual que Gohan místico, creo que es lo mismo, así que bueno, espero que les haya gustado el video, like y suscribirse si te gustó, y no te olvides de comentar el video que te pareció, y ponerle la caja de comentarios en los comentarios, que están para algo, algo lindo, y haz tus propias opiniones de por qué Goku tiene remarcado los ojos, si es porque es el opening de la animación y por qué tienen ganas de hacerlo así, o porque Akira nos está mandando ahí un secretillo por ahí, así que bueno, díganlo en los comentarios, nos vemos en el próximo video, chau. ¡Suscríbete!